Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ahí van a disculpar. Ando un poco hinchada todavía de la cara. Me dijo la doctora que era parte del proceso, pues, para los que... Bueno, cuando salga este video, ya va a haber salido el video del nacimiento de mi bebé en el canal del Osito. Yo le voy a mostrar este día un poco sobre cómo ha sido mi primer día postparte. Ahí van a disculpar que andé asustando con esta cara más de lo normal, pero sigo todavía inflamada. Me inflamé de la cara, me inflamé un poco de las manos y de los pies, pero gracias a Dios estoy bien. El bebé está súper bien. Les voy a mostrar un poco lo que va a ser mi alimentación también este día. Aparte de eso, quería agradecerles por todos sus mensajes tan bonitos que nos mandaron, por todos los buenos comentarios que dejaron en los videos que hemos subido hasta la fecha. Quiero agradecerles todo su cariño. La verdad que siento que son demasiado buenos con nosotros. Gracias de verdad por acompañarnos en este proceso, por ser parte de nuestra vida, del nacimiento de nuestro bebé. Me siento bastante feliz. Gracias a Dios, ya me pasó el mareo y ya me pasó, gracias a Dios, no me dio dolor de cabeza tampoco. Así que les voy a mostrar lo que voy a desayunar un día después de mi parto. Me han traído frijolitos licuados, requesón y huevitos, pero no son como fritos, sino que creo que los han hecho como en agua y nada, trae sal. Me han traído un atolito que igual está simple, no tiene azúcar. Esto es lo que voy a desayunar este día. Ayer en la noche, como a las 10, me dieron una gelatina y un atolito también simple. Me han traído un pan de caja, una hoja, o sea, una tapita así. Una tapita. Eso es lo que me ha tocado desayunar. Y ahorita el osito aprovechó que vinieron ellas a ayudarme a bañarme para ir a comer algo él. Él aquí ha estado y durmió en el sillón, el pobre. Así que les voy a ir mostrando un poco a poco. Perdón que todavía me trago. Un poco a poquito a poquito las cosas. Ay, disculpen que me ataranto. Bueno, ahorita ya vino mi viejón, como les comentaba. El osito aprovechó que me iban a ayudar las enfermeras a bañarme. Porque ellas saben cómo me iban a tapar la herida. Y justo cuando ellas se fueron, ya él regresó. Ya, osito. Todo calculado para no estar bien. No, la verdad que, pues, como la gordita se siente más cómoda ella cuando está... Pues, ella sola, que le están ayudando ahí. Aquí dormí. Sí, eso. Yo les estaba comentando que... Se levantó a las 3 de la mañana a hacer de Berger, bachiller. Sí. Y la verdad que han sido... Es bien curioso porque uno está en el hospital. Ajá. Pero a diferencia que cuando hemos ido al hospital porque alguien ha estado enfermo, alguien así, se siente como el tiempo como más satisfactorio, si se puede decir así. Ajá. No sé si lo sentís vos así. Yo me siento a saber adolorida. No, o sea, pues sí, pero vos estás... Hay un adoloramiento, pero feliz. Sí, eso sí. Ajá. No es como cuando vos estás preocupado por alguien, sino que estamos más como felices que... Ajá. Que preocupados. Que sabiendo que te querés ir a la casa o algo así, ¿va? Ajá. Ajá. Entonces eso y... Contale dónde andan al bache ahorita que lo andan... Ahorita le andan lavando los huevitos, todo. No. Ajá. Y... No, hasta ahorita la verdad que es una chulada. Ajá. Ajá. Una que salió bonito. Sí. Ajá. Ya lo que me... Ya le expliqué a la gente que todavía no hinchada de la cara, no te habéis fijado vos que han hinchado. Este, me trajeron dos huevos así al vapor, frijoles licuados y requesón, que ya empezaba hoy con la dieta blanda. O sea que ayer me dieron solo la gelatina y el latolito, ¿va? Ajá. Y hoy ya empiezo con la blanda en mediodía. ¿Por qué rápido ya en la mediodía carnita asada? No sé, pero tengo miedo. No me imagino que blandes alguna sopa de pollo me van a traer. Ajá. Y me gané la sopa de gallina, ¿o no? Sí. Ay, que eso va a ser otro video donde a la mamá de Eric le vamos a hacer que... Ajá. Que mate la gallina. Ajá, que mate la gallina. Pero sí, les estaba diciendo yo que a usted te había costado dormir ahí porque, acuérdense que, sí, el sillón está durito, ¿va? Pero no es como dormir en la cama de uno, ¿vea? Sí, sí. Entonces, este, ahí. Ahí está. No, y lo más importante, pienso yo, es que iniciamos con la recuperación ya de producción. Ya está las patas, boba. ¿Vas a creer que esta cosa la... El... El... Aquí el... ¿Dónde yo no le sé? El reseco, el cartanel. Puta, pero como que si venía bajando del volcán, tu tía, boba. Es que no sé qué onda, pero se le resecaba mucho y íbamos a que le hicieran... A que le dejaran y a los dos días ya le volví a dar. Como que si era una habilidad, ¿verdad? Que habías... De hacer cascarones. Ajá. Sí. Pero ya ahorita ya vas en recuperación. Ay, voy despacito. ¿Cómo te sentías ahorita que ya te bañaron y todo? Me costó, porque me costó bañarme. O sea que la señorita sí me ayudó, pero... Y me puso una bolsa para taparme la herida, ¿verdad? Ajá. Entonces me había puesto un guante para taparme el catéter y todo. Pero te digo que me dolió más que me quitaran el tierro donde tenía la sonda. Porque ya me quitaron la sonda, pero me había quedado un tierro pegado. Y me dolió más eso que me quitaron la sonda. Ajá. Ajá, entonces me ayudó ella a bañarme donde no me alcanzaba, ¿verdad? Ya ustedes saben donde no me alcanzaba yo. Ajá. ¿En la niés? Ajá. Un poquito, sí. Entonces, este... Y ahorita ya me siento como un poco más despierta. Ah, ok. Solo el pelo de loca que vean. Ah, sin duda. Ya me acompaña, sí. Bueno, sí. Ya me... Ya me voy a deshinchar, ya van a ver. Ay, se nos llegó un tiempo más de comida. Y mi fiel acompañante, el osito. Fue a comprar su comidita allá en la cafetería. Que es lo mismo, pero diferente. La diferencia es la mía. No lleva sal. Es lo mismo, pero con sabor. Ajá. No, pero... Hoy me tocó... Ajá. Te puedo echar un poquito de queso solo así. Enseñado para que... Ajá. Claro, como no sé, como todo sopla. Ajá, todo... Vea que me he hinchado un poco. Aunque ahorita... Enseñame. No se fijaron, ¿verdad? Enseñame ahorita. Ajá. Pero ando menos hinchada. Ay, disculpa mi pelo de loca, el que siempre me acompaña. Pero, como inició este video, ya me está empezando a bajar un poquito la... La deshinchazón, vea. De lo que viene siendo la cara. Del cuerpo, no. Aquí todavía está bien. Pero pasó algo bien raro, vea. Que el propio día de la cirugía yo había quedado con un hoyo. Ajá. Y al siguiente día yo amanecí como... Como que estaba embarazada otra vez. Hasta mi familia vino y decía, la preñaste otra vez. No les he grabado mayor cosa porque, acuérdense que... Soy mamá primeriza. Entonces, estoy intentando entre sobrevivir los cólicos que me dieron porque agarré mucho gas. Entre intentar, pues, que me salga leche. El bebé ahí hasta el fondo. Ahí está el fondo, sí. Quiero decirles que... Ayer... Ajá. La gorda me... ¿En el relevo? Ajá. ¿En el relevo? En el relevo yo... Ajá. Porque, o sea, que el día anterior yo le estuve ayudando ahí a todo. Pero ayer casaca. Ayer yo la abandoné. Sí, hombre. O sea, de que sí. Me agarré porque venían las enfermeras a revisarme. O venía la enfermera encargada de revisar el bebé. Y me preguntaba, mire cómo está el bebé, que no sé qué. Y él, o sea, totalmente dormido. Y de la nada. Ah, gorda. Yo te estoy ayudando, gorda. Avísame, cualquier cosa. Y justamente cuando estaban las enfermeras, las enfermeras decían, duérmase, señor, duérmase. Porque has pasado un buen rato bien dormido vos. Y hasta que ellas ya iban de salida vos como que... Y yo de todo no me acuerdo de nada. O sea, que yo me levanté para mí ahora a las... Sí. Sí, a las seis y media de la mañana. Pero porque aquí estaban las enfermeras otra vez. Ya bañándome. O sea, ya estaba bañando. O sea, el sueño me había dominado totalmente. Pero es que era el cansancio. Porque la verdad que la primera noche... Sí pasé bien a Dolorida que no me podía parar de la cama. Y quien estuvo chineando al bebé, sacándole el aire, jalando de aquí para allá fue él. Entonces toda la noche se desveló. Así que así fue. Gracias. No, ahora yo te hago otra pregunta. Sí. Mientras tú comes tus exquisitos alimentos simples. Claro. Pero te traje un pan, ¿viste? Te traje un pan. Es lo más rico que he sentido este día. Este... Porque estamos en el hospital Profamilia. Este... Ya habíamos hablado de los costos. Sí. En un envivo que hicimos en tu canal. Ajá. Pero si quieres... Ajá. Pero vaya, por ejemplo, tienen dos paquetes, vea. O sea, paquetes le digo yo, vea. Pero es como... Vaya, si usted va a tener a su bebé... Si lo puede tener en parto vaginal, que es el normal... Tiene un costo de 500 dólares que incluye la hospitalización, la sala de parto, medicamentos básicos. Ajá. Atención para el bebé, atención para usted como mamá, alimentación, ¿no? Recuerdo si vi la alimentación o no. Y en el cuarto hay un sofá cama para que vea a su acompañante. Y está a día de 24 horas. Y... Ajá. En la cesárea, que fue la que me tocó a mí. Ajá. Ya ese es un precio, si no mal recuerdo, de mil... Ay. Anda entre los mil 300 a mil 500. Pero no pases en mil 500 porque se me ha olvidado ahorita porque perdí el brochure que le mientan. Entonces, este... Pero te incluye 48 horas, o sea, dos días. Te incluye todo lo del paquete anterior que les dije. Pero aparte de eso, incluye la sala de operaciones que ya es... Ustedes saben algo diferente, ¿verdad? Porque no es lo mismo que te reciban en una sala de... Ay, va para afuera a que con todos los indumentos para... Ajá. Entonces, ya los costos, los honorarios médicos es visto aparte. O sea, pero en mi experiencia, y no es porque seamos nosotros que nos han tratado bien. Yo he visto que las enfermeras han andado bien pendiente de los demás cuartos. Porque es bien importante, porque a veces... Iban a decir, ah, pues sí es privado, ah, cómo no lo van a tratar bien. Y nosotros tuvimos que elegir entre un básico, un intermedio, y el avanzado, que era el ginecológico. Ah, sí. El farela creo que era el básico, lo habíamos puesto. Ese era el básico, ajá. Y este era el intermedio. Yo te voy a decir que hay algunos detallitos en las habitaciones. Algunas cosas que a mí no me gustaron, para ser sincero. De algunas cosas que digamos que ya están un poquito viejas, los colores. Ajá, como cosas de mantenimiento. Creo que en el primero que nos habían puesto, era blanco, ese estaba más o menos. Pero este estaba más detallado. Pero ya cuando ya estás aquí, te fijabas en varias cosas. Bueno, en lo personal, a mí el baño es el que no mucho me gustaba. Ajá, porque la habitación tiene baño para que te bañes. Y tenía agua caliente y todo así. Eso sí. Entonces, pero lo estoy diciendo esto porque nada de lo que yo vi opaca el trato de la gente. Sí. Porque todo, increíblemente, hasta los vigilantes. Son bien amables, ¿verdad? Ajá. Bien amables, corteses. Y yo creo que ante esta cuestión, porque no venimos como a pasear aquí. Venimos a una cuestión de vida. Yo creo que el comportamiento de la gente y el material humano con el que cuentan ellos. Eso es lo que creo que con eso es que nos quedamos, ¿verdad? Sí. Este, así que los honorarios de la doctora creo que vale la pena, vale verga. O sea, decirlo que iba a costar como 900 dólares. Sí, era normal. Ajá. Sí, era normal, ajá. Y ya el de... El de cesárea, 1500 y algo. Ajá. Pero ella traía su equipo. Cuando digo su equipo es... Acordate que la doctora es ginecóloga, ostetra. Puta, este, coyota, toda onda. Ella pasa gente, toda mierda. Estilista. Estilista. Entonces, ella es profesional, luego también trae eso. Buenos días, le pedió. Ve, le dimos 5 mil euros de vida más. Buenos días, le pedió. No se vamos rápido porque estábamos hablando de usted. ¿En serio? Ay, qué lindo. Sí, de que nos cobró caro. No, estábamos hablando del precio. Que hasta este estilista era. Le dijimos. Era de todo. Ajá, pero fíjate que no hay problema porque ella no ve los videos de YouTube, ¿sabes vos? No, pero es que no. Ayer descubrimos ese asunto. No, perdón. Ajá. Pero ya me lo mandaron. Fíjate que la gente, por ejemplo, la muchacha de la par, ella vino por un video de ella, de YouTube. De YouTube, sí. Ajá, o sea que es importante que vea. Sí. Sí, vea, sí, atáquenla. Y ayer me regañó así como, no me ves en YouTube. Ajá. Queremos pagar así en especies, pero no pudimos. No, Alicia. ¿O a qué se refiere? No, lo que pasa es que a veces el hospital tiene diferentes paquetes, ¿verdad? O sea, tiene paquetes económicos, se llaman esos. Y a veces, este, lo quieren pagar todo conmigo, porque yo lo que hago es un paquete completo, ¿verdad? Entonces, que va incluido todo lo extra, y este, yo me encargo de pagarlo. Entonces, así el papi no anda, o la familia no anda, que tiene que ir a pagar, entonces yo me hago cargo de todo. Ah, entiendo, entiendo. Entonces, yo cobro en este hospital 1,500 dólares por el parto vaginal completo. Y la cesárea 2,800 dólares. Ya, si quieren, en un hospital como más piquis, como los que tenemos por el otro lado, hay que preguntarle. No, ella nos dio las opciones de los hospitales. Ya dimos la opinión sobre ese hospital, y como les digo, nos quedamos con eso, ¿verdad? Con la gente que ha sido bastante amable con nosotros, este, la doctora ha sido muy amable, porque también nos, ella trajo su equipo, porque el equipo suyo, ahí va usted, que es la que saca el bebé, el anestesista. Y la pediatra. Pediatra, sí. Así que gracias ahí, porque gracias a la doctora estamos en donde estamos ahorita. Sí. Gracias. Y nosotros, gorda, nos vemos más tardecito. Más tardecito, quizás. ¿O aquí lo vas a terminar? No, aquí, porque es que estará como la experiencia aquí, en posparto, recientemente, así. Ahí estamos, le mandamos un beso. Y ahí se vienen otros videos, ya otras aventuras, que no se sabe cómo voy a sobrevivir, pero, ahí vamos. Sí, ahí vamos. No, gracias por habernos acompañado. Se me olvida a veces. Gracias por habernos acompañado, por todos los mensajes bonitos que nos han dejado, vean. Sí, estamos reventados. No he podido contestar ni uno, pero gracias. Ajá, vos, despedite. Yo, gracias a todos, bendiciones. Sí, todavía no le vamos a enseñar al bebé, no me vayan a regañar, pero está muy chiquito. No, pero ya medio lo vieron. No, pero no. Pero, no, de lejos no se ve. No, de lejos no se mira. Ajá, así que este. Está muy chiquito, hombre. Ahí le van a ir conociendo el lomo, de la nada las patas, y de la nada ya se va a descocer. Sí. De todos modos, cuando se rompe el pantalón, se rompe el calzoncillo. Así que ahí estamos. Bendiciones a todos y un abrazo. Yes. Me vinieron ojos.